Yo tengo que decir una cosa. Lo siento si a veces me paro hablando porque con los discursos no preparo nada. Preparamos la setlist, pero los discursos son siempre improvisados, todo. Tengo que decir gracias porque esto para mí ha estado un sueño de tocar en acústico. Nunca había tenido coraje, pero puede ser que la pandemia ha ayudado. La pandemia ha estado un momento de oscuridad total, pero a veces vas a encontrar el amanecer también en la oscuridad. Y no vas a encontrar ni con el pesimismo ni con el optimismo. Vas a encontrarlo trabajando, trabajando tú mismo, tratando de mejorarte. Esto es un privilegio que te lleva al mundo de la cultura, que ha estado un poco olvidado. Estoy muy contento. Muchas gracias por haber invitado a Tyco por hacer este proyecto Tyco Másquez. Número un antiguo de la cultura, que ha estado un antiguo de la cultura, que está en la población. Fecondita, convertita a farsene a banalita Latitante nel dilemma di tercera e da fondar Stringo al peso di dover puoi ringraziar Chi mi da le spalle, se non son più quel che ero Citando le salve, di una bibbia sumero Calato nei cieli per in partì A cui invidio anch'io la ricenza per autosparir E la capote, come moto di pane Ma non per liberarmi, ma alla carta di cane Mutando il suo stando sull'idea Di un continuo andare, ormai spenerà per tanti fa E ancora di leggi, suarmi con gli scantri E altri si dormeci, ma nasce i sogni degli altri E se volo un'onda che cadrà, ancora nel occhio Io per il hogar, si vendeci, mi motio E la capote E la capote, come moto di pane E la capote, come moto di pane